Buen día parceros, por el mes de un placer saludarlos y el día de hoy vamos a estar con mi última partida de run de esta temporada. Vamos a estar con la última partida y es que estuvimos a punto de descender y ya casi terminando la temporada pues no me podía dar el lujo de perder esa pequeña bonificación que nos da estar en Gran Maestro. Había descendido y me arriesgué a esa última partida. Mucho AFK por todo lado, en esta ocasión hablando de AFK chicos, hablando de AFK, simplemente ahora vamos a mirar estos focky y puto AFK. Sí señores, vamos a ver a la señorita Leila, Leila AFK, Dios mío, de una vez dije, wow, ¿qué pasa? No de nuevo, no en esta partida porque estábamos en Maestro 1 con dos estrellas y ya habíamos intentado subir, subíamos y bajábamos, subíamos y bajábamos y ya me iba a dar por vencido porque no iba a insistirle más. No iba a insistirle más, así que aquí ya me había dado cuenta que estaba Leila AFK, simplemente iba a tratar de coger el puff para tener buena energía y así mismo poder mejorar un poquito de mana. Bueno, yo estoy tratando de tirarme sus pinches ganchos, pero bueno, no le iba a prestar atención a eso, sabía que él simplemente quería asustarme, pero no, 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 aquí no me asustas con nada. Así que bueno, en la zona de todo tenemos en contra una Leslie, una Leslie que la vemos aquí y está sola porque sí, Leila se ha dado AFK, bueno, aquí llegó Akai para defender un poco allí la torre, esta partida prácticamente la carriamos Akai y yo y un poco de ayuda aquí por parte de Sat al inicio. Luego estuvo tiempo AFK, eso lo deben de saber. También en la foto que compartí en el grupo me decían que Roger estaba AFK, no señores, que haya tenido un mal score es diferente, pero AFK no estaba. Mírenlo aquí, obsérvenlo aquí de que estaba activo. Así que bueno, continuamos, miramos acá, tenemos acá ahí junto con Harley y Leslie, así que había que hacer algo, había que llegar a apoyar aquí, tiramos una primera habilidad, esperamos a tener nuestra ulti activa, la tenemos aquí, tratamos de meterle un pequeño susto, tiramos la primera habilidad, se intenta ir, bueno, activa su primera habilidad, se va, se va, se va, se va y no, le cae una carta, le cae una carta y nos llevamos esta aquí, bien por esa. Les recuerdo que este Harley, este Harley que tenemos en el otro bando es bastante bueno, era bueno, jugó bien, tuvimos varias jugadas por disputa aquí, bueno, perfecto, se va, desaparece, vuelve y aparece, así que bueno, aquí solamente un sustillo para que tengas que regresar a base y seguir el farmeado. Bueno, vamos a ver esta zona de Bok, que está bastante congestionada, lo está haciendo muy bien Sat, ya que está contra Johnson y contra Roger y se la está liando bastante bien, está empujando bastante bien, aguantando, mientras nosotros farmeamos, hacemos los que es decir, recogemos oro, vamos mejorando, nos armamos la build, para luego intentar hacer algo, pero todo el tiempo no iba a ser así, todo el tiempo no iba a ser así, porque ya saben, tener una FK es algo brutal, y más cuando tienes un Jujun que no hacía nada chicos, en esto se la pasó, miren, estaba con él, entonces no sé por qué regresar a base, simplemente le dio la gana y caímos aquí, aquí caímos en manos de Harry, que nos logró dar una buena ultimate y nos mató, así que bueno, vamos a ver qué podemos ver acá y vamos a adelantar un poco, porque ya lo demás es historia, van a ver cómo nos van a contragolpear, nos van a pushear bastante fuerte, porque aquí es donde Sat va a entrar en AFK. ¡Suscríbete al canal! 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 está descontrolada, todo el mundo está loco, no saben qué hacer, no saben por dónde coger traté de ir a ver para ver si es que estaban atacando el Lord, pero no, no era así oh, habilidad por aquí, habilidad que fallamos, vamos a irnos, chao baby les dejo ahí el pequeño sombrero para que hagan con él lo que quieran jejeje, sí, hagan con él lo que quieran, bueno, vamos a ir aquí vamos a ir por nuestro mostrón, vamos a ir a seguir limpiando, y mientras tanto vamos a despistar a todo el mundo, porque todos están concentrados allá en mí, así que nuestra intención es poder adelantar esta línea de otro un poco, y poder acercarnos más a esta torre, chicos, los tenemos tenemos esta remontada, la tenemos aquí, la tenemos a mano, los estamos igualando en todo, en oro, ya estamos iguales, así que, todo está aquí, todo está aquí bueno, acá está por parte de Leslie, acá hay que cobra venganza aquí, yo voy a meterme esta torre sí o sí, así esto, me cueste la vida, voy a quitarle la vida a esta torre, wow, me ultimea Harley, pero falla la primera habilidad, así que no me va a hacer nada de daño, mira sí, 229 solo te llevas, bueno, oh, querido Harley no, mi intención es la torre, cae la torre de vos, chicos, eso está aquí, me lo llevo chao, chao Harley, lo tenemos aquí todo el mundo está contento, yo estoy contento chicos, porque sabemos que estamos aquí en el nexo, sabemos que lo podemos llevar, sabemos que tenemos la victoria, sabemos que hemos remontado GG, GG, sigue acá y excelente, buena remontada y wow, respiramos y recibimos de nuevo gran maestro 5, donde nos vamos a quedar al menos hasta la próxima sesión, porque bueno, ha mejorado bastante luego, MVP para acá y, MVP para acá y que se va con 7, 4, 9, nosotros nos vamos con un 10, 6, 3, recuerden que estas primeras muertes eran cuando todos estos fucking cabrones estaban AFK y ellos andaban brutal, así que pueden ver, no tenían AFK, ellos estaban completos, totalmente completos, nosotros estábamos deprimente, pero bueno, buena victoria, así que partidos aquí tienen, aquí está todo, vamos a mostrar nuestro pequeño squad para todos los que se quieran unir y quieran vincularse chicos, solo los que sean activos y tengan dedos para que me ayuden, porque nada va a servir que seamos dos manco jugando, bueno, aquí estamos, tuve que sacar varios, porque bueno, así que aquí está nuestra squad para todos los que quieran unirse y no olvides de dar tu bello like, no olvides comentar si tienes alguna sugerencia, alguna inquietud, pues simplemente coméntela, únete a nuestro club, es porque estamos formando y nos vemos en el próximo video, bye bye, suscríbete si no estás suscrito a nuestro canal.